¿Cómo estáis? Estoy aquí ya con mi café. Espero que estéis con vuestro café. Voy a esperar unos minutitos. Vamos a esperar a que vaya entrando la gente. Voy a volver a silenciar. Poned vuestras cámaras. Vamos a estar aquí compartiendo una horita. Voy a esperar a que se conecte gente que les voy a dar los 10 minutitos de rigor, como se suele decir. Y vamos a comenzar. Estamos aquí haciendo pruebas técnicas. Veo por aquí a todos. Me gustaría que empezáis a escribirme ahí en el chat desde donde estáis. Para irme poniendo, que sé que va a haber gente de muchísimos países. Os empiezo a agradecer, aunque va a ser lo primero que haga. Agradeceros que estéis aquí conmigo y con mi equipo. Bueno, ponedme aquí desde donde estáis. Veo desde Madrid. Muy bien. Mantened vuestras cámaras, que es importante que os pueda ver. Y vamos viendo. Saludos desde Barcelona, Medellín, San Sebastián, más de Madrid. Bueno, genial. Genial. Mira, 16 personas. Vamos a ver. Este proyecto, la verdad es que estoy muy emocionado. Vamos a ver qué nos depara y espero que... que estemos juntos durante muchísimas sesiones. Estos saludando. Álida, Andrina, Anthony, César, Fiorella, Yanela, Isarne, Lady, Lidia, Sergio, William, Yuri, Jacob, K Eventos, Mi8. Ha venido aquí el Xiaomi. Bien. Bien. Bueno, gracias a todos por venir a compartir conmigo este café. Espero que estéis ya preparados con vuestro cafetito, vuestro té. Comentarme en qué hora estáis. Aquí en España son las 5 de la tarde. Y bueno, están ahí. Tenemos a gente desde Dubái, Ciudad de México, Miami. Bueno, genial. Qué alegría que estéis apareciendo desde tantos lugares. Pero bueno, sabéis que yo soy nómada y me encanta porque... Porque bueno, creo que el mundo hoy en día es súper global. Y estos eventos online que se han acelerado este año, pero bueno, yo era algo que ya hacía, ¿no? Ya estaba conectado a cualquier parte del mundo y me encanta. Mira, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Las 12 en Chile. Las 10 en México. Gente de Bogotá. Bueno, qué increíble que estéis conectados. Yo veo ahí gente conduciendo, trabajando, desayunando. Qué bueno. Vamos a esperar otros 5 minutitos. Dicen que todavía queda gente por entrar. Bueno, yo estoy aquí en un café muy bonito en Madrid. Intentaré ir cambiando de lugar. Bueno, porque normalmente viajo mucho, aunque este año no me dejan, pero... Pero bueno, sabéis que a mí me encanta estar, trabajar en cualquier lugar, en un café. Es algo por lo que luché durante mucho tiempo. Y bueno, me encantan los lugares bonitos donde pueda estar trabajando, gestionando mis redes, mis proyectos, a mi equipo. Así que cada día estaré localizado en un lugar. De momento estoy aquí en Madrid. Bueno, dentro de un poco, os adelanto que voy a volver a México. Es decir, las cosas se están complicando un poquito. Vamos a esperar a ver si sigue llegando gente. Bueno, hoy va a ser... Adelante un poquito. Hoy va a ser un poco una presentación de este proyecto. Y nada, os voy a contar un poco cómo surgió y qué es lo que vamos a hacer durante unos cuantos miércoles. Espero que os guste y que podamos aportar muchísimo valor. Bueno, vamos a ver, tres minutos, sigo conectándose la gente. Ponerme ahí los que falten, de dónde venís. Y bueno... Sigo conectando gente. ¿Cuáles son vuestras expectativas de este café? ¿Qué os imagináis que... Escribidme por ahí que... ¿Os gustaría que compartiera en estas sesiones? Va a ser una sesión... Una sesión gratuita. Y bueno, voy a empezar un poco. Realmente, hace tiempo me puse... Que seguramente muchos de vosotros habéis venido a dar masterclass gratuita. Que, bueno, durante este boom de información y durante la pandemia, pues muchísima gente se ha apostado a compartir contenido, ¿no? Pero realmente hemos llegado a un momento en el que las masterclass gratuitas eran solamente un instrumento de venta, ¿no? Por supuesto, yo he hecho muchas clases con la estructura de webinars, precisamente para luego vender mi curso. Pero estuve pensando que realmente me faltaba algo, ¿no? Me faltaba aportar un valor real a mi comunidad. Entonces estuve viendo cómo hacerlo porque la gente se ha apuntado a una masterclass gratuita, que era el inicio para vender luego un curso. Y realmente, pues el siguiente jueves se volvían a apuntar y la clase era la misma, ¿no? Y dije, oye, esto no me cuadra, ¿no? Al final, mucha gente quiere conectarse conmigo y quiere que le enseñe cosas y no necesariamente se va a apuntar a mi curso en este momento, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer una... ...que pudiera ser más, ¿no? Y con eso, bueno, con eso estamos. Voy a empezar en un minuto. Sigue llegando gente. Ciencias de economía, de empresa, genial. Bueno, yo os iré compartiendo. Ahora os voy a decir todo lo que vamos a compartir. Por aquí, conocimientos de finanza, de mi experiencia, noticias. Nuevas formas de incrementar nuestro dinero. Escuchar nuevas ideas. Genial, ahora sí voy a... A ver si voy a comenzar. No voy a cerrarlo, voy a dejar que pueda seguir entrando gente, pero ya me voy a dirigir a... ...a la cámara. Bueno. Bueno, bienvenidos al Café Nomad. Es un proyecto que lleva gestándose unas cuantas semanas. Como os estaba comentando, es algo de la idea de compartir más información, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a todos vosotros, todos los que estáis aquí, a todo mi equipo que están por aquí. Que lo tengo ahí detrás de cámaras, a Fiorella, a Alida Andreina. Bueno, muchísima gente que me está ayudando con este proyecto, con todo el concepto de Fede Nomad. Y con los cursos y sobre todo con este proyecto del Café Nomad, ¿no? A todos vosotros que venís desde muchísimos países, ya he visto que hay gente de Chile, de Colombia, desde México, desde Dubái, desde España. Pues bueno, increíble teneros aquí y espero de verdad que aprovechéis esta hora y que cada miércoles veros aquí en esto, que es básicamente como si fuera un programa en el que voy a generaros a compartir contenido. Y bueno, iré improvisando, a mí me gusta improvisar, no es una persona muy cuadriculada, ya me iréis conociendo, ya no me conocéis. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir viendo cómo avanza este espacio, que será compartiendo un café. No sé quién está por ahí con un café, a ver si puedo ver vuestros cafetitos. Y bueno, será ahí que me los enseñan, genial. Y bueno, va a ser un espacio que va a durar una hora, cada miércoles va a intentar que sea la misma hora, aunque hay veces que por los vuelos o por dificultades quizá lo tengo que cambiar, pero bueno, vamos a ir fluyendo, ¿no? Bueno, normas de este café, ¿no? Pues quiero que participéis, me gustaría que pongáis la cámara, todos los que podáis, ya veis muchas cámaras, porque al final la idea se trata de que nos veamos las caras, ¿no? Mi idea es crear una comunidad y que este café vaya aumentando y que en el grupo, bueno, tengo ideas de que podamos irnos conociendo y bueno, ahora os voy a decir cómo va a ir funcionando. Pero de primera, sí me gustaría podernos ver las caras y que las podáis ver entre vosotros también para que podamos ver la gente que viene cada miércoles, ¿no? Bueno, que estéis activos, me gusta que escribáis, os vamos a estar contestando, voy a dejar al final un periodo de tiempo para contestar preguntas y bueno, las que no se puedan, pues no sé, las contestaré por Instagram ya mañana o ya ver cómo puedo, pero bueno, me gustaría que estuvierais partícipes, ¿no? Porque al final yo voy a empezar la introducción de hoy con preguntas porque creo que en el mundo se resuelven muchísimas cosas preguntando y hay veces que nos quedamos, nos guardamos las preguntas porque pensando que nuestra pregunta no es suficientemente interesante y ahí viene una frase que siempre digo y que me gusta, que es que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Así que no seáis tontos, preguntad cualquier cosa que muchas veces por esa vergüenza o pena, como decís por allí, de no preguntar porque, oye, voy a hacer el ridículo, esto va a ser muy básico, nada, esto no es una clase, esto es un espacio en el que yo quiero compartir, pero quiero que me preguntéis, quiero que participéis, quiero que soltéis cualquier duda y que la escribáis ahí y yo os la voy a responder. Y por muy básica o surda que os parezca, seguramente estéis ayudando a toda la comunidad, a todos los asistentes a resolver dudas, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado en todos mis cursos que alguien pregunta algo y empiezan todos, ah, yo tenía esa duda, yo le voy a preguntar, pero no la he preguntado, ¿no? O sea, que siempre que tengáis una pregunta, por favor, escríbidmela por ahí, ¿no? Y vamos a empezar, bueno, veo que sigue entrando gente. Bueno, me gustaría que este espacio, si os gusta, y que lo vayáis compartiendo, ¿no? Porque la idea es que vaya viniendo cada vez más gente y la mejor forma es por vuestra voz, ¿no? Así que, por favor, compartid con, bueno, me podéis etiquetar en Instagram, arroba fedenomad, con el hashtag fedenomad o cafenomad. Me encantaría que, bueno, partáis, que grabáis un trozo de la sesión, que pongáis que estáis compartiendo este café, que enseñéis vuestro café, que os hagáis una foto. Porque esto, además, al final nos, bueno, aparte que alimenta a esta comunidad, pues vamos a hacerle llegar este contenido gratuito a toda la gente, ¿no? A muchísima más gente y vamos a hacer que esta comunidad crezca. Me encantaría que vosotros, que estoy eternamente agradecido porque sois los primeros que estéis aquí en este café, pues que seáis los primeros y que vayáis propagando un poquito la voz para que esto se haga cada vez más grande y que podamos ir creciendo y, bueno, con todas las ideas que tengo en la cabeza que se pueda ir haciendo más interesante, ¿no? Vamos a empezar, voy a empezar resolviendo unas cuantas preguntas, ¿no? Que a mí me gusta hacerme con cualquier proyecto, ¿no? Primero es el para qué. Bueno, pues yo quería conectar más con la gente. Veía que muchas veces, como mi audiencia, pues en los cursos conecto muchísimo y veo el agradecimiento de la gente y veo el impacto que tiene y veo cómo cambio las vidas con los cursos, con mi conocimiento o con mis mentorías. Pero en mis redes sociales me faltaba esa chispa, ¿no? De compartir realmente contenido de valor y compartir mis herramientas, ¿no? Y al final, pues bueno, pues sí, subo vídeos a YouTube, subo en Instagram, pero a mí me gusta mucho comunicar en vivo, ¿no? Durante la cuarentena he hecho muchísimos zooms, lives, y es cuando más a gusto me siento. Y mis cursos casi siempre son en vivo, aunque yo estoy creando alguno grabado. Pero realmente quería hacer algo, una herramienta gratuita que todo el mundo pudiera hacer. De hecho, estos vídeos se están subiendo a YouTube y en los que siempre pueda comunicar los conceptos, experiencias y cosas que me han servido a mí, ¿no? Y hay mucha gente que me pregunta y que me pide que le ayude y creo que con esto puedo ayudar, ¿no? Quería generar muchísimo más valor y sobre todo llegar a más gente, ¿no? Creo que con un producto, digamos, gratuito es la forma de llegar a mucha más gente. Bueno, pues lo que os digo, ¿no? Si os gusta y seguís viniendo, pues podéis compartirlo y recomendarme a otra gente que venga a verlo. Porque la idea es que me vayáis aportando vosotros esas alturas que tengáis y vayamos sacando temas de los que hablar. Que es más o menos una planificación para las próximas semanas, pero a mí es una persona que no me gusta la rutina, no me gusta planificar. Así que podemos ir surgiendo y que vaya siendo lo que sea, ¿no? ¿Para quién? Te preguntarás, oye, Fede, porque muchas veces me lo dicen, me han dicho con... Os voy a contar una anécdota. Quedé en Málaga con una seguidora que me escribió que me quería conocer y nos tomamos un café y me dijo que no había comprado uno de mis cursos porque pensaba que era para superempresarios, ¿no? Entonces, realmente es importante deciros para quién es esto, ¿no? Pues bueno, realmente todos los que estáis aquí tenéis una chispa, un... No sé, esa inquietud por el crecimiento personal. Así que cualquier persona que esté empezando a emprender, que ya sea que tengas un empleo pero tengas en la cabeza que quieres generar más dinero, tener más abundancia, que quieres que tu vida te vaya mejor en todos los sentidos, o que seas emprendedor que estés empezando, o que seas emprendedor empedernido, emprendernido, como digo yo, que estoy emprendiendo todo el rato, o que ya seas empresario. Pues bueno, para todos esos perfiles creo que va a haber muchísimo contenido aquí que os puede aportar al final a mejorar, ¿no? En general, personas que... Bueno, que estén en el crecimiento personal. Sé que si estáis aquí, estáis en ese ámbito, así que pues todos vosotros os voy a aportar muchísimo. Tercera pregunta, ¿y por qué yo, no? ¿Quién es Fede? Bueno, muchos me conocéis, estoy viendo aquí gente conocida, pero hay mucha gente que no me conoce, y la idea es ir llegando a muchísimos más gente que no me conoce. Entonces, bueno, pues os voy a hacer una pequeña, una breve presentación de quién soy yo. Bueno, yo soy Fede, me llamo Federico García del Real, nací en Madrid, tengo 39 años, y bueno, siempre he sido emprendedor desde muy pequeño, siempre me han gustado las ventas, me ha gustado el dinero, siempre he estado muy relacionado, ¿no? Desde pequeño contaba el dinero, me gustaba muchísimo. Ese juego del dinero que hice mi amigo Jürgen Clavitz, para mí era siempre, siempre ha sido bueno. Siempre he estado emprendiendo desde muy niño, pero bueno, llevo una carrera profesional, en general empecé por lo más tradicional, pues lo que suele hacer la mayoría de la gente, o lo que te dicen, por lo menos en mi país, ¿no? Pues estudiar una carrera, un máster, entonces estudié una ingeniería industrial, estudié luego una licenciatura de marketing, investigación de mercado, y luego me estudié un máster. Y bueno, solo durante cuatro años trabajé por cuenta ajena para otras personas, y estuve, bueno, estuve en diferentes empresas de ingeniería de material eléctrico, en las que siempre estuve en la rama de ventas, ¿no? Pero sobre todo he estado siempre emprendiendo. Y bueno, los últimos años he estado investigando mucho sobre quién soy yo, y conociéndome mucho. Hoy vamos a ver cuáles son las bases para tener la libertad financiera, y una muy importante es conocerse a uno mismo. Yo llevo los últimos cinco o seis años conociéndome muy bien, indagando, y bueno, descubrí que mi camino siempre ha sido en búsqueda de la libertad, ¿no? Lo he utilizado de una forma reactiva siempre, es decir, huía de las cosas, huía del compromiso, huía de las relaciones, huía de la paciencia, de la perseverancia. Siempre era una persona que cambiaba mucho de lugar, de relación, de empresa, de trabajo. Y bueno, yo lo veía como algo bueno, pero realmente estaba huyendo de algo detrás, ¿no? Había ahí una historia detrás mía que ya os contaré un día, que era que necesitaba huir porque me sentía muy atrapado, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a eso me di cuenta hace unos años que realmente lo que me apasiona es enseñar cómo había conseguido esa libertad, ¿no? Yo en 2015 conseguí la libertad financiera y hoy vamos a ver cuál es mi concepto de libertad financiera. Quiero que empecéis, si queréis, a escribir por ahí qué es para vosotros la libertad financiera. Es una pregunta que se iba a hacer ahora en unos minutos. Pero bueno, yo conseguí la libertad financiera que fue un momento en el que mis ingresos pasivos, es decir, si dejara de trabajar, mis ingresos cubrían mis gastos, ¿no? En ese momento eran los ingresos bajos y mis gastos eran bajos porque yo estaba viviendo en República Dominicana, en un pueblito, casi no gastaba. Y era realmente lo que para mí era la libertad financiera en ese momento, ¿no? Cubrir mis gastos con los ingresos pasivos. Entonces, bueno, a partir de ahí me di cuenta de que yo había llegado a eso gracias a una serie de... y esa obsesión por conseguir la libertad. Y, bueno, pues estos últimos años lo he seguido desarrollando, he seguido amplificando, digamos, ¿no? Y escalando todo lo que son mis negocios, mis inversiones, mis cursos, mis mentorías, para poder hacértelo llegar a ti y que realmente poder aportar ese granito de arena al mundo, ¿no? Que esa es realmente mi misión, poder hacer que mucha más gente tenga una vida mucho más libre, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer en este café? Pues, bueno, yo voy a compartir herramientas súper concretas. Me gustaría compartir las herramientas mías que utilizo cada día, mis hojas de Excel, cómo llevo mis cuentas, cómo llevo mi gestión de tareas, cosas muy personales mías, pero que al final es mi día a día y lo que me hace poder estar viajando por el mundo y viviendo una vida más libre. Veremos conceptos mucho más técnicos, ¿no? Lo que es más parte teórica. Vamos a hacer... ...entrevistas programadas y, bueno, pues os enseñaré también a través de mis experiencias, mis anécdotas, cuáles han sido mis casos de éxito y cuáles han sido mis fracasos que al final son aprendizaje, ¿no? La vida al final te va poniendo pruebas y, bueno, no quiero decir, todas las superas, ¿no? En unas consigues el éxito y te salen bien y en otras aprendes. Así que yo tengo muchos aprendizajes porque he vivido, digamos, muy rápido la parte empresarial y la parte de emprendimiento. He emprendido más de 40 proyectos y, bueno, me han ido bien unos cuantos, pero muchos me han ido mal y esto de que me haya ido mal no es algo muy negativo, sino que ha sido aprendizaje para en el siguiente aspecto de lo bien, ¿no? Vamos a tener... ...como os digo, entrevistas. Voy a resolver vuestras preguntas. Cada día me gustaría que subierais escribiendo preguntas, las iré viendo. Cada día al final voy a dejar un espacio para preguntas. Hoy no sé cuánto tiempo nos da hablar, pero, bueno, siempre voy a intentar por lo menos 10 minutos para resolver las preguntas más interesantes o las que, de verdad, creo que puedan aportar valor a todos. Entonces, bueno, si quieres participar, pues pregunta por aquí o te voy a dejar... Yo les voy a dejar por aquí mi WhatsApp y mi correo electrónico porque también voy a dejar que participéis y daros el micro a gente que pueda preguntar o si algún día queréis presentar o hablar algo. Estoy abierto a todo. A mí me encanta crear comunidad. Tengo aquí varios de mis alumnos que os pueden decir que yo al final me encanta crear sinergias con ellos y, bueno, si tienes algún proyecto, algo que contarme, algo que contarnos a la comunidad, alguna idea, escríbenos, porque, bueno, desde luego que por escucharos o leeros no pasa nada y a mí me encantaría realmente. Así que, bueno, vamos, después de esta presentación, hoy vamos a hablar de libertad financiera. Voy a coger ahora mi iPad para escribir, pero bueno, quiero que me pongáis por ahí, por aquí, qué es para vosotros la libertad financiera. Vamos a ver, no me había dicho. Tener tiempo y dinero en abundancia. Muy bien. Podéis hacer lo que te apetece en cada momento sin preocuparme demasiado por el dinero. Muy bien. No tener la necesidad de realizar ninguna actividad para socagar tus gastos. Muy bien. Vais muy bien encaminados. Para mí la libertad financiera es un equilibrio entre el tiempo y el dinero, ¿no? Hoy en día yo veo muchísimas cuentas de Instagram, muchísimos gurús, mentores que hablan de libertad financiera y te hablan de tu yate, de un Lamborghini, de relojes de lujo, ropa de lujo. Eso está muy bien, ¿no? Es algo que a todos nos gusta, pero realmente tú no puedes decirle a tu mente que eso es la libertad financiera porque tu mente va a decir que eso es muy difícil y te va a frenar para conseguirla, ¿no? La libertad financiera es muchísimo más sencillo, ¿no? Como decís, es realmente ni siquiera no tener que trabajar, ¿no? Si tú estás trabajando o tienes un proyecto que realmente te gusta y te apasiona, vas a sentir que no estás trabajando, ¿no? Siempre que tengas el control de tu tiempo, de tu energía, de tus relaciones, de tu salud, ¿no? Una de las cosas que pasa cuando emprendes es que todos tenemos el sueño de voy a emprender para ser más libre, ¿no? Quiero ser más libre y realmente cuando empiezas a emprender te das cuenta de que eres esclavo de tu emprendimiento, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gusta y que yo enseño es a salirte de ese rol de emprendedor o de empresario al nivel de que tengas que hacerlo tú todo, ¿no? Y que trabajes muchísimas horas, estés todo el día trabajando, los días de semana y realmente estás emprendiendo y solo tienes tiempo para tu negocio y parece que si te vas de vacaciones o te desconectas un día, pues como lo haces tú todo, ya no puedes vender, no puedes enviar paquetes, no puedes contestar a los mensajes de tus clientes y entonces estás fallando realmente y no estás consiguiendo libre, ¿no? Que es lo que todos tenemos, queremos. Así que justo para mí la libertad financiera es un equilibrio entre dinero, tiempo y sobre todo energía, ¿no? Cuando tienes ese equilibrio, vives en paz y entonces puedes desarrollar otras facetas de tu vida y empezar a ocuparte de tu salud, de tu familia, del amor, de las relaciones, de la espiritualidad, ¿no? Y es cuando puedes subir de nivel. Pero primero tienes que tener esa solidez económica que no necesariamente es una grandísima abundancia, ¿no? Es simplemente un equilibrio. Hay gente que gana muchísimo dinero, pero trabaja muchísimo y está metido en unos gastos innecesarios, superficiales, que al final realmente pues no le hacen feliz, ¿no? Y puedes tener el mejor coche, la mejor casa, la mejor ropa, pero si estás todo el día trabajando y no le puedes hacer caso a tu pareja, pues al final acabas teniendo problemas o acabas siendo infeliz, ¿no? O a tus hijos o a tus amigos. Que es un poco tener el equilibrio para poder disfrutar este momento, ¿no? Entonces, bueno, yo me gustaría, a mí me gustaría que durante estos cafés yo os voy a dar píldoras que a mí me sirven para tener esa soledad financiera que yo tengo desde hace años que yo intento cuando una parte de mí me hace escalar en esa parte sumista, ¿no? Me hace ponerme objetivos demasiado artificiales o demasiado superficiales, pues intento controlarlo para decirme, oye, Fede, eso no es necesario, tú ya tienes esa paz, ¿no? Y intento no complicarme. Por eso al final siempre la vida es un equilibrio entre todo eso y entre hacer lo que realmente nos gusta. y cuando empiezas a utilizar tu trabajo y tu tiempo para contribuir y para aportar algo a tu comunidad, a tu gente y a los demás, es cuando realmente te va a llegar esa abundancia porque la abundancia realmente te va a llegar en forma de dinero, de tiempo y de felicidad, ¿no? Entonces, voy a haceros, voy a compartiros la pantalla. Voy a haceros un dibujito. me gusta siempre qué ámbitos vamos a hablar, cuáles son para mí las áreas que son súper importantes para conseguir la libertad financiera, ¿no? Tengo una pirámide que utilizo y que digamos que comentadme por aquí si lo veis bien ¿veis bien en la pantalla? Bueno, para mí hay me gusta dibujar pero no quiero decir que sea bueno esa primera digamos que es la base es la mentalidad es la base conocerte mejor es decir, herramientas de autoconocimiento tendremos invitados que que a mí me han servido muchísimo para conocerme me mejor y para saber realmente quién soy qué es lo que quiero en la vida y para saber cómo me puedo relacionar, ¿no? Y cómo debo relacionarme y cómo debo compartir tanto mi vida profesional como mi vida personal. Hay un tema importante que son los hábitos, cómo podemos con nuestros hábitos diarios tener abundancia. Digamos que estos son los pilares para conseguir la libertad financiera, ¿no? Que solo te enseña herramientas financieras, pero a mí me gusta transmitir esta parte de mentalidad, que debemos estar convencidos y debemos de aprender muchísimas cosas que no nos enseñan en la escuela, ¿no? Gestión del tiempo, súper importante. Os enseñaré... Mientras que utilizo yo la gestión de tarea, la gestión del tiempo para delegar, para subcontratar. Gestión de la energía, con quién pasamos el tiempo, cómo gastamos la energía, cuáles son nuestras prioridades en la vida, fijaciones de objetivos. Esto es súper importante, saber el para qué, ¿no? Si no sabemos el para qué en nuestra vida, no vamos a conseguir tú nada, porque tú a tu mente le tienes que decir cuando tienes un objetivo, por qué y para qué lo quieres, ¿no? Y bueno, temas de productividad, toda esta parte de mentalidad, es digamos que la base. Luego está la parte de los ingresos, ¿vale? Hay que generar ingresos, que hablaremos de diversificar las fuentes de ingresos. Habéis oído que os dicen que tenemos que tener muchas fuentes de ingresos, pues sí es cierto, ¿no? Hoy en día habréis visto muchos con esta pandemia que tanto si tienes un empleo, si solo tienes una fuente de ingresos, se te puede ir a la mierda, con perdón, cuando hay una crisis, ¿no? Como en el 2008-2009, como está viendo este año, que probablemente dule un tiempo. Y hay que estar preparados teniendo varias fuentes de ingresos porque incluso en momentos como este, en años como este, si tienes varias fuentes de ingresos, puede que una te caiga totalmente porque esté relacionada con algo, imagínate que tienes algo turístico, una zona que restringen totalmente, como me ha pasado a mí. Pero también hay gente, a lo mejor tenías otra inversión, tenías una farmacia y este año te han subido muchísimos los ingresos, ¿no? O tenías acciones o, bueno, no sé, o intervenciones en ciertas compañías que teniendo diferentes fuentes de ingresos que pueden ir bien, que tal vez al final estás diversificando. Aquí hablaremos de técnicas de ventas, de ahorro de costos, bueno, cosas más para emprendedores también. Sí. Le suben muchísimo los ingresos, pero sube sus gastos y lo que tienes que hacer es subir los ahorros, ¿no? Reducir los gastos o mantenerlos o subirlos un poquito, pero si tus ingresos suben, sobre todo en la época de nuestra vida en la que más ingresos generamos, tenemos que aumentar nuestros ahorros. Entonces, toda la parte de tener una planificación, tener objetivos, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, planificación, objetivos, plan de acción, proyecciones, ¿vale? Como veis, todo tiene su camino, ¿no? Si tú no tienes la parte de mentalidad y no sabes utilizar bien tu tiempo, no sabes utilizar las herramientas para dedicarte a lo importante, ¿no? A lo urgente, para gestionar tus tareas, para gestionar tu tiempo, para delegar, para contratar, no vas a poder planificar, no vas a poder tener proyecciones en tu vida, ¿no? Si yo ahora os digo cuánto dinero vais a tener en el año 2023, cuánto queréis tener y cuánto vais a tener, porque al final lo decretamos y lo visualizamos, pues muchos no lo sabéis, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos dónde vamos a estar en el año que viene, en dos años, en tres, en cinco o en diez, ¿no? Dónde queremos estar y cuál es nuestro plan y para eso es importante también tener esa parte fuerte de ahorros, que según aumentamos los ingresos, vayamos aumentando los ahorros para la parte final que sería la de inversión. Vamos a ir aumentando nuestros ahorros, ¿para qué? No, los ahorros no son para tenerlos debajo de la cama, como me decía mi abuela, sino para invertir. Yo no quiero que ahorréis para guardar el dinero, el dinero se devalúa, ¿no? La inflación hace que se devalúe el dinero, son conceptos que iremos viendo. Quiero introduciros conceptos bastante básicos, siempre la primera parte de la sesión van a ser conceptos que no conoce esos conceptos y creo que es importante que los hagamos llegar al mayor número de gente. Entonces, bueno, la parte de inversión pues tenemos cómo diversificar qué es el patrimonio, qué es el rendimiento, qué tipos de inversiones hay, qué tipos de inversiones invierto yo, en cuáles me ha ido mal, en cuáles me ha ido bien, cómo puedes invertir tú. Ahí, pues bueno, intentaré traer invitados importantes como socios míos con los que invierto, con los que me ha ido bien para que veas cómo es muy importante mantener tu patrimonio activo, ¿no? Tanto que vaya creciendo como que te vaya generando flujos, ¿no? Porque al final una vez que conseguimos esto, bueno, aquí al final estaría la ansiedad de libertad, ¿vale? pero es que aquí hay una retroalimentación, voy a poner en otro color porque es esta, que es la de los ingresos pasivos, ¿vale? como mencionan antes alguien decía que la libertad financiera para él era no tener que trabajar, o sea, es decir, vivir de las rentas, de lo que te rentan tus inversiones a tu patrimonio y entonces según vamos aumentando nuestra mentalidad fijaros, imaginaoslo como una pirámide, ¿no? que esto podía estar así en vertical, esta es la parte de mentalidad, ser sólido, ser mejores personas, tener conocimiento, saber los conceptos, tener nuevos hábitos, cuidarnos, alimentar todas las áreas de nuestra vida, esa es la parte de la mentalidad, ¿no? optimizar nuestro tiempo, saber delegar, desarrollar, saber la teoría de los negocios, con eso va a aumentar los ingresos porque sabiendo eso va a hacer que tengas muchísimo más potencial, ¿no? también te rodearás de gente más importante, gente que gana más dinero y eso va a hacer que te suban los ingresos, vas a tener unas herramientas para ahorrar más y gastar menos y por lo tanto vas a ir aumentando ese patrimonio que lo vas a invertir y esas inversiones se van a generar a la parte de ingresos, por lo tanto tus ingresos van a aumentar de dos formas, una van a aumentar por tus diferentes fuentes de ingresos ya sean de tus negocios, tu empleo, tu autoempleo y por otra van a empezar a aumentar de acertar tus inversiones, es decir, esto es un ciclo en el que al final cuando consigues que tus ingresos pasivos igualen a los gastos que necesitas para tu estilo de vida es cuando vas a conseguir la libertad financiera, ¿no? Pero realmente no quiero que lo veáis como algo difícil, sino algo que realmente es sencillo porque si empiezas a invertir y empiezas a tener ingresos, aunque no consigas ese 100% de lo que necesitas para vivir, pues ya vas a estar consiguiendo un 25, un 30, un 40, un 50% poco a poco y es importante que vayáis conociendo todos estos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, más que nada vamos a ver todas estas sesiones, vamos a hablar, hoy os quería dar una imagen general de todas las partes de lo que es para mí la libertad financiera y todos los diferentes ámbitos en los que van a consistir estos cafés, ¿no? Y digamos que todo el conocimiento que yo os puedo aportar podría tener sesiones para muchísimas semanas, espero que este proyecto dure muchísimo tiempo, espero que me acompañéis y, bueno, esta es más o menos la introducción y quería que vierais cuáles son las diferentes áreas de interés en las que vamos a indagar, ¿no? Ponerme por ahí cuáles os interesan, cuáles son las que más os gustaría que habláramos, que viéramos, a quién nos gustaría que trajera. Yo quiero hoy, bueno, hoy os voy a dejar, voy a contestar las preguntas que me hayáis hecho. Me gustaría que participárais, me gustaría que vierais, que me dijerais cómo queréis que sea este café, cómo podría hacer yo también para estar más cercano a vosotros. Estaba pensando, estuve pensando varias opciones, si hacerlo más abierto, si dejados de participar a todos, pero es muy complicado ver los micros en una sesión así, que, bueno, somos 20 y tantas personas, pero la idea es que haya muchísimo más gente y, bueno, pues sí es importante que si alguien quiere participar me lo diga antes y me diga, oye, Fede, quiero participar por esto y por esto, me gustaría comunicar contigo esas cosas o hacer esa pregunta en directo. Yo estoy encantadísimo de que participéis, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer un poquito el chat, creo que estáis participando mucho. ¿Puedo poner esta cámara? ¿Puedo poner esta cámara? A ver, voy a poner... Ahora voy a ver la cámara frontal, ¿no? Bueno, bueno, me decían tener tiempo y dinero en abundancia. ¿Es lo que te aparece en cada momento? Bueno, el fracaso está en el camino al éxito, hay que incluirlo, está a un paso, por supuesto, ¿no? Yo, yo de hecho no creo, no creo en el fracaso, para mí, pocas veces me he sentido fracasado, lo digo de verdad, porque siempre soy capaz de ver el lado positivo, ¿no? Soy una persona muy optimista y, bueno, no he tenido grandes fracasos como grandes ruinas, la verdad, no puedo contar mi historia como cuenta mucha gente que me ha arruinado tres veces, la verdad, no es mi historia, siempre me ha ido bien económicamente, pero claro que he perdido dinero, ¿no? Y muchas veces se pierde dinero también dentro de las propias reinversiones de tu propio negocio, ¿no? ¿Cuántas veces tienes una empresa en la que pruebas y voy a invertir en esta opción de marketing y voy a contratar a esta persona y haces un montón de cosas y no te funcionan, ¿no? Entonces, no necesariamente son fracasos, son aprendizajes, ¿no? Carlos nos decía no tener la necesidad de realizar ninguna actividad para pagar tus gastos, por supuesto, eso estaría bien, pero mi experiencia personal es que en el momento en el que conseguí esa libertad y no tenía nada que hacer, casi entro en depresión, así que creo que yo os animo a que busquéis más algo que de verdad os guste, ¿no? Que podáis hacer sin que sintáis que estáis trabajando mucho o que estéis haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Anderina os decía lo que es para mí es lo que estoy construyendo para la libertad financiera, ser consciente, inteligente y tener esa tranquilidad que el dinero se reproduzca mientras duermo, exacto, ¿no? Que el dinero trabaje para nosotros, no solo el dinero, veremos cómo cómo yo tengo tanto el dinero como el tiempo de otras personas, ¿no? Trabajando para nosotros, el dinero que nos puede dar nuestro propio dinero o nos lo pueden prestar gente que nos colabore, socios, amigos, bancos o prestamistas y también cómo cómo contratar y cómo relegar y tener personas en nuestro equipo que nos ayuden, que nos aporten, ¿no? Y bueno, pues siempre desde la parte de hacerles crecer a ellos y liderar y es importante porque en equipo se crece muchísimo más, ¿no? Pero cada vez tener tiempo y dinero es lo que me apetece en cada momento, exacto, yo añadiría hacer lo que quiera, con quien quiera y donde quiera, ahí tenéis mis redes, para darle a la libertad financiera en la independencia no depender de nada ni de nadie ir avanzando en distintos niveles de crecimiento en armonía con tiempo y entorno que me vas a compartir para que otros también lo logren, Dicen aquí Tony Robbins, todavía voy a entrar a Tony, pero bueno, ya ves si le veo pronto otra vez, se lo diré, se lo diré. Ahorros e inversión, genial, inversiones y finanzas para emprendedores, perfecto, saber inversiones que han sido exitosas para mí, genial, inversiones que producen que ha ayudado, bueno, veo aquí mucho empresonista, me encanta, la parte de la mentalidad, como veis, es algo súper importante para mí, eso voy a dejar de partir la pantalla, es el acto, bueno, cómo pasar a emprendedor empresario, súper bien, estamos creando un, terminando un curso que va a ser así, os daremos muchísimas cosas aquí gratuitas, invitar a mis amigos, bueno, voy a invitar a mis socios, voy a invitar a colaboradores, voy a invitar a mis mentores, no lo he dicho al principio, pero para mí es muy importante en esta área en la que estamos que tengamos mentores, ¿no? Yo considero que si estáis aquí y me estáis escuchando de alguna manera me consideráis vuestro mentor y eso a mí me encanta porque creo que todos somos mentores, ¿no? Todos somos mentores cada uno de nuestras familias, de nuestro grupo de amigos y es súper importante que tengamos bien ese rol, ¿no? Todos somos líderes y somos liderados, pero a la vez lideramos, ¿no? Entonces yo tengo mis mentores que pueden ser Tony Robbins, Jurgen Claritz o Robert Kiyosaki, mucha gente de la que leo libros, otros son más cercanos y estoy en sus membresías, compro sus cursos o los tengo de amigos, tengo mentores que no son famosos, que son siempre amigos, mis coach, mis psicólogos, mis terapeutas, muchísima gente que me hace crecer, ¿no? Entonces, bueno, si yo puedo aportar a este granito de arena pequeñito, estoy encantado y encantadísimo de ser vuestro mentor, ¿no? ¿Cómo manejar tu negocio delegando lo mayor posible y poder enfocarse antes de crecer más y crecer más o menos tu negocio? Exacto. La parte de escalar, vamos a estar viéndola. Vamos a pintar esta cámara. Ahora esta cámara un poquito. Estamos aquí innovando innovando en tecnología, pero está la cantidad de cosas que se pueden hacer con Zoom. Por supuesto, ¿no? Para mí una de las cosas más importantes, como decía, de la libertad financiera es, sobre todo para emprendedores, ¿no? Pequeños emprendedores que siempre tenemos un tope, parece que tenemos un tope y nos cuesta muchísimo hacer crecer nuestro negocio y delegar, ¿no? ¿Por qué? Principalmente es porque pensamos que solo nosotros lo podemos hacer todo bien, nos cuesta muchísimo confiar en la gente y, bueno, también es una falta de confianza en nosotros mismos, ¿no? Es una falta de confianza en que no somos tan grandes, ¿no? o que nos vemos como emprendedores que al final somos autoempleados, ¿no? Es muy importante saber ese cuadrante de Robert Giyosaki que lo tengo programado para enseñarlo en una sesión en el que hay cuatro tipos de, hay cuatro cuadrantes del foco del dinero, ¿no? Uno son los empleados, el que tiene un trabajo y tiene un jefe, el autoempleado que es su propio jefe pero al final está vendiendo su tiempo, luego están los directores de negocio que, bueno, ya digamos que empiezas a tener empleados pero también estás trabajando con mucho porque estás dirigiendo un negocio, estás liderando un equipo y luego están los inversionistas, ¿no? Que sería en el que estás totalmente liberado de tiempo y de tareas, ¿no? Bueno, yo digamos que al final casi todos estamos en todo, yo ahora mismo estoy siendo autoempleado porque estoy ofreciendo yo mi propio tiempo, estoy siendo autoempleado, empleado hace tiempo que no soy pero bueno, sí soy director de negocios porque tengo empresas que dirijo pero también soy inversionista porque como empresario solo estoy en ese rol de inversionista, ¿no? Es una de las formas de diversificar, ¿no? No nos quedemos en ser autoempleados, empezamos a emprender y nos convertimos en autoempleados, no, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir pasando de cuadrante y empezar a conseguir delegar y que las tareas del día a día que al principio como cualquier emprendedor las hacemos todas de nosotros que podamos empezar a confiar en gente y a contactar gente, no hace falta, o sea, cuando hablamos de empleados uno de los mayores problemas es que pensamos que es un empleado a tiempo completo y pagarle la seguridad social y todo, ¿no? Al principio podemos tener colaboradores, ¿no? Tú puedes tener una persona que te ayude una hora a la semana para hacer paquetes, por ejemplo, ¿no? Y puede ser alguien de tu familia en que le pagas porque te ayude. No hace falta pensar en empleados como tener un equipo y una oficina y una nómina, Hoy en día los negocios son muchísimo más simples, ¿no? Yo os enseñaré cómo yo hace tiempo solo tuve una oficina los primeros seis meses, creo, de una de mis empresas. Luego nunca he tenido una oficina, no es algo que crea que sea necesario, Al final los gastos fijos de la empresa son algo que muchas veces se comen esa rentabilidad, ¿no? Entonces hay que intentar que todo sea a gastos variables y, bueno, esa parte de cómo pasar de emprendedor a empresario, pues en este curso yo enseño que una de las cosas importantísimas es que cada tarea la cuantifiquemos con un valor y un tiempo que nos ocupa, ¿no? Es decir, si tú haces un paquete para enviar una cosa que vendes en tu tienda online, tú tienes un montón de tareas, ¿no? Que la estés haciendo tú todas tiene un montón de tareas. Imaginaros, yo siempre digo que os imaginéis vuestro emprendimiento como una súper empresa. O sea, si tú fueras, ahora mismo tienes una tienda online y vendes un paquete al día, ¿no? Pero tú imagínate Amazon, ¿no? Amazon vende millones al día. Probablemente tenga ni siquiera una persona, tiene una máquina poniendo etiquetas, pero si fueran personas tendría una persona que podría estar ocho horas al día un turno entero poniendo etiquetas de direcciones, otro que estaría cerrando los paquetes, otro que estaría poniendo el lacito al paquete, otro que estaría metiéndolo en camión, otro que está entregándolo. Entonces, imaginaros la cantidad de tareas que tiene enviar una compra de una tienda online como puede ser la mano. Entonces, yo quiero que os enseñaré a que aunque sea muy pequeño tu emprendimiento, tú pienses que en grande, que pienses qué pasaría si en vez de vender uno al día vendieras cien mil al día. Por supuesto, tú no lo podrías hacer a partir de cien ya estaría durado. Pero no se trata solo de que tengas un equipo, sino que pienses cómo escalar ese negocio y cómo automatizarlo y cómo sistematizarlo. Vamos a ver, bueno, Edu nos dice cómo es una buena inversión inmobiliaria. Bueno, vamos a contestar las preguntas que aunque sean de varios temas, es algo de lo que me gusta, ¿no? Que estemos en este café, por cierto, como lo estoy bebiendo. Vamos a hacer un brindis con café, no sé quién tiene café por ahí. pero pues mira, Edu, inversión inmobiliaria, cómo elegir una buena inversión inmobiliaria, la verdad. Hay muchísimos tipos de inversión inmobiliaria. Hablaré un día solamente de esto. En general, tú puedes elegir la inversión por la rentabilidad, por el riesgo, por la liquididad o por la fiabilidad. Realmente, siendo las personas que son muy numéricas, vemos las inversiones solo por la rentabilidad, ¿no? Y esto me va a dar un 7% anual, ¿no? El promedio de una inversión inmobiliaria en cuanto a rendimiento sobre la inversión está en torno a un 4,2% o algo así, 4,25% anual. Entonces, todo lo que sea por encima de ahí es una buena inversión inmobiliaria. Las inversiones inmobiliarias a priori son inversiones bastante seguras, bastante conservadoras, pero no dejan de tener un riesgo porque aunque el mercado inmobiliario ha ido creciendo mucho durante las últimas décadas, pues ha habido momentos como la crisis del 2009 que hubo un bajón muy gordo y que se evaluó muchísimo en el mercado, ¿no? Hay ciudades donde se ha revalorizado otra vez, bueno, como la bolsa o como cualquier inversión, Puede haber caídas, puede haber subidas, pero las inversiones inmobiliarias, pues, bueno, normalmente pueden ser una inversión a largo plazo y gente como Warren Buffett o Robert Kiyosaki que habla de buy and hold, es compra y mantén simplemente, o sea, no especules con la compra-venta de inmuebles, es decir, acumula y piénsalo como una inversión a 20, de 30, 40 años y que se esté dando flujo efectivo y que se esté revalorizando esa plusvalía, ¿no? Ese valor del inmueble. Entonces, también hay gente, hay otro tipo de inversiones inmobiliarias que ahora están muy de moda, por ejemplo, que es el flipping, que es, compro una casa, un apartamento o una propiedad inmobiliaria, la reformo y la vendo, ¿no? O la compro barata, la reformo y la alquilo, ¿no? Entonces, hay muchísimas inversiones inmobiliarias, también puedes comprar inversiones que tienen menos flujo de efectivo, que sean más apuestas o más especulativas como puede ser terrenos o locales comerciales que a lo mejor no tiene tanto atractivo pero a nivel de números pues puede ser bueno, ¿no? Hay gente que es más visionaria y que a lo mejor no tiene tanta prisa y puede pensar en largo plazo y te vas a una ciudad o a un lugar donde creas que puede tener muchísimo potencial de aquí a 10, 15 años y compras un terreno que lo mantienes y luego lo vendes y luego construyes, ¿no? Y hay muchísimas muchísimas cosas ahí. Criptomonedas, bueno, me pregunta Lidia, pues mira, vamos a tener un día también de criptomonedas, me encanta porque estáis tocando todos los temas que vamos a tener, vamos a tener un día de criptomonedas, vamos a tener otro día de sector inmobiliario, vamos a tener un día de cómo delegar y escalar tu negocio, pero bueno, yo tengo inversiones en criptomonedas, yo he empezado este año, llevo, he sido de los que he entrado un poco tarde al tren de las cripto, llevo, varios años pues con muchos amigos muy metidos y bueno, pues creo que es una inversión ahora mismo que yo la metería en la cesta de alto riesgo o altísimo riesgo, pero eso no quiere decir que no sea buena, ¿no? Al final, tu portafolio de inversiones lo tienes que diversificar al máximo, igual que el sector inmobiliario es un sector que da unas rentabilidades más o menos bajas o moderadas, pero es una, es algo que es potente a largo plazo, las criptomonedas te pueden dar mucha rentabilidad pero también puedes perder mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo confío y creo, soy de los que creo que el Bitcoin va a ser creo que sí que se puede, pero igual que puede subir mucho, como dice Robert Kiyosaki, dice que va a valer 75 mil dólares en los próximos tres, cinco años, ojalá, ojalá valga un millón de dólares como lo dice gente, pero también puede caer a cero, ¿no? Yo ahora estoy invirtiendo en unas empresas de arbitraje de criptomonedas, hay muchas empresas que están saliendo, hay muchas estafas hay que tener muchísimo cuidado, el otro día cayó una empresa española que se llama Revistar, que ha caído esta semana y un esquema Ponzi, piramidal, yo estoy invirtiendo en varias empresas de estas en las que, bueno, pues tienen un riesgo pero es una rentabilidad muy alta, Que se han reunido con los directivos y bueno, este próximo domingo voy a estar dando un Zoom sobre eso, el que quiera que me escriba también y yo lo informo. A mí me está yendo bien pero no deja de ser una inversión de mucho riesgo y siempre recomiendo que metas un dinero que sea poco comparado con tu patrimonio y que sea un dinero que puedas perder, ¿no? ¿Fondos indexados? Bueno, sí, fondos indexados para el que no sepa, bueno, son fondos de bursátiles de la bolsa que van en paralelo a un índice como puede ser los índices americanos como el Nasdaq, el IDS 500 o el IDS 35 en España. No soy tan experto en bolsa, la verdad. Sí invierto, sí tengo dinero en bolsa, bolsa de valores, pero no es mi especialidad, invierto con gente que sabe invertir, ¿no? Yo, la verdad, soy una persona que me gusta adentrarme poco en lo técnico y me gusta saber con quién me asocio y a quién le dejo mi dinero, ¿no? O con quién invierto, pero me gusta asesorarme y reunirme de gente importante, ¿no? Bueno, por último, nos quedan cinco minutos, voy a resolver aquí, nos comparte realidad, comparte mi evidencia. Bueno, voy a leerlo. Se compró una casa en 440.000 pesos mexicanos y se vendió 15 años después en 1.800.000. Habría que descontar todos los gastos que se generaban desde la compra hasta tu venta para ver lo que se podrían ser inversiones en fibras, no sé, no entiendo eso que me dices, pero bueno. Bueno, para evaluar una inversión inmobiliaria así de 15 años, por ejemplo, es muy curioso, Cuando la gente dice, oye, he vendido una vivienda ahora, no sé, imagínate, en euros, ¿no? En España, en 200.000 euros y la compró mi abuela por 4.000 pesetas, ¿no? O sea, realmente no tiene que hablar en esos términos, ¿no? Porque primero hay que tener en cuenta la inflación. En España ahora mismo, bueno, en general en el mundo estamos en años de deslación, es decir, inflación negativa, es decir, tu dinero el año que viene vale incluso más, pero históricamente el dinero cada año, nuestro dinero vale menos. ¿Qué significa eso? Que con 100 dólares o 100 euros, tú este año puedes comprar más cosas de las que vas a poder comprar el año que viene, pero es que ha habido años y países, por ejemplo, hay países con una inflación tremenda, hay años en España, los años 70, los años 80 había una inflación anual del 15-20% anual, por lo tanto, obviamente, si tu dinero valía menos significaba que tú con 100 compravas mucho menos, pero también significaba que tu casa que te había costado 100, el año siguiente valía 115, el año siguiente valía 130, ¿no? Entonces, para evaluar una inversión a largo plazo hay que tener en cuenta muchísimos factores y, por supuesto, de vengar todos los gastos que te ha costado durante toda esa vida del mercado inmobiliario y repartirlo, Os voy a contar que justo esta semana estoy terminando, cerrando una venta de uno de mis apartamentos en Tulum con un socio y nos va a dar en tres años, que fue desde que pusimos el dinero hasta el día que lo vendamos, nos va a dar aproximadamente de promedio un 7%, nos va a haber dado un 21%, ¿no? ¿Eso por qué es? Bueno, primero vamos a vender un poquito por encima del precio de compra y durante los dos primeros años estuvo en obra, pero el último año y medio o el último año y poco nos ha estado generando ingresos gracias a tenerlo en Airbnb. si hago el cómputo total de lo que nos costó menos lo que hemos ganado de ingresos, menos quitándole lo que vendemos y quitándole todos los gastos dividido entre los tres años da un promedio de un 7% anual, que es una buena inversión, pero bueno, al final, para mí, igual ha sido un aprendizaje en lo que decía Eduardo cuando es una buena inversión inmobiliaria, pues bueno, ha sido muy bueno porque hemos comprado, hemos vendido, pero también ha habido demasiados movimientos y demasiada energía gastada para una inversión de solo tres años, pero para mí lo más importante es que ha sido un grandísimo aprendizaje, el empezar a estar ya saliéndome de inversiones inmobiliarias en las que he entrado hace 5 o 6 años o 3 en este caso, que es cuando empecé a invertir en el mercado inmobiliario, para mí es un crecimiento y un aprendizaje como inversión. Bueno, nos queda un minuto, voy a despedirme en esta cámara y pues nada, muchísimas gracias, vamos a estar subiendo estos vídeos a YouTube, os agradezco muchísimo haber estado aquí compartiendo conmigo hasta ahora, me gustaría recibir vuestro feedback, vuestros comentarios tanto por WhatsApp, por email, por Instagram, comentarme lo que sea, por favor, porque bueno, esto es un espacio que vamos a estar haciendo cada miércoles que creo que crezcamos, que cuento con vosotros, que lo compartáis, que si os ha generado valor, si os ha parecido interesante, por favor, decídselo a todo el mundo que queráis, porque sabéis que es un espacio gratuito y me encantaría que cada vez venga más gente, para que podamos participar, que pueda resolver todas esas dudas y que podamos empezar a aportar muchísimo valor y hablar de todos esos temas que os he dicho que creo que me darían para muchísimos días, me encantaría estar muchísimo más tiempo con vosotros, pero creo que una hora semanal es el tiempo justo para tomarnos este café de conocimiento compartiendo y nada, pues una vez más muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos el miércoles que viene, os mando un fuerte abrazo a todos allá donde estéis y feliz semana nómada. Gracias, gracias. Nos vemos el miércoles.